Dime si puedes sentir toda la energía que hay dentro de ti Dime si puedes hacer que esa energía se ponga a brillar Por muchos problemas que haya en tu vida Si sientes que tu energía está oprimida Si piensas que ya no hay salida Si has perdido muchas partidas Eso man, hoy ya se va a acabar Todo poderoso eres, siento tu electricidad Hago tu espíritu lleno de bondad Es momento de continuar Has hecho lo correcto Si nadie te comprende, dite de corazón, yo me comprendo Libera tu mente de obsesiones que ni estás resolviendo Quierete, comprendete, perdónate, mejorate A veces por mucho que estés dando Ellos te siguen matando Por eso date a ti mismo lo que no están valorando De tu vida coge el mando Dime si puedes sentir toda la energía que hay dentro de ti Dime si puedes hacer que esa energía se ponga a brillar Dime si puedes sentir toda la energía que hay dentro de ti Yo sé que tú puedes lograr que esa energía se ponga a brillar Tu espíritu es como una planta Algo tendrá que adaptarse Sin lo que necesita este puede marchitarse Nutre tu ser con lo que precise Y siente, siente, siente tu energía latente Hazle frente, frente, frente al veneno de serpiente No dejes que consiga alcanzarte No valora lo que tú lograste No tiene valor para ver lo mucho que sudaste Para nadie es fácil No tenemos vidas ideales También sufrimos grandes males No intentes perjudicarme Dime si puedes sentir toda la energía que hay dentro de ti Dime si puedes hacer que esa energía se ponga a brillar Dime si puedes sentir toda la energía que hay dentro de ti Yo sé que tú puedes lograr que esa energía se ponga a brillar Métele, métele, métele que no te tumbe Caminando firme hacia la cumbre Y es que aunque cueste si pones de tu parte Me siento feliz de tu buena intención Y es que en ti está el espíritu padre Y es que en ti está el alma madre Si estás dormido despierta Si estás despistado ponte alerta Las buenas decisiones a ti te hacen vivir Los pequeños esfuerzos formulan el elixir Hoy es un día nuevo Guía tu vida hacia las metas del día a día Y no pares tu lucha, siempre alguien te escucha Resuelve tu vida, busca la alegría Trabaja el día a día, encuentra la armonía Sigue la senda, alguien es tu guía Dime si puedes sentir toda la energía que hay dentro de ti Yo sé que tú puedes hacer que esa energía se ponga a brillar Dime si puedes sentir toda la energía que hay dentro de ti Yo sé que tú puedes lograr que esa energía se ponga a brillar